Muchas gracias compañeros, el dirigente de la Confederación Unitaria de Trabajadores, Mario Rojas, nos acompaña esta mañana, quienes están solicitando una garantía para que se les pueda realizar el pago del salario mínimo a partir de este mes. Sí, claro, gracias por la oportunidad Alejandra, feliz año nuevo para todos los televidentes de HSH. Bueno, nosotros estamos confiando en que los empresarios harán efectivo el pago, si corresponde pagarlo a la quincena, pues el 15 de enero estarían pagando ya con el aumento respectivo y si le corresponde el 30 igual, pero tenemos que garantizarle esto a los compañeros. Nosotros hemos hecho un estudio y sabemos que empresarios desde la primera vez que han ido aumentando no les han hecho efectivo los pagos y negocian con los trabajadores y han obviado los incrementos que se han logrado, pero corresponde también a la Secretaría del Trabajo hacer investigaciones, qué empresarios están pagando y quiénes no. ¿Cuál es la recomendación, Mario? Bueno, una a los empresarios en primer lugar, ¿verdad? Compartir sus ganancias con la gente que lo produce, porque los trabajadores son los que mueven estas empresas y la otra, en este momento tenemos que hacer un nudo con la Secretaría del Trabajo y las centrales obreras para hacer un estudio y garantizarle el pago a los compañeros, que además de ser un incremento pírrico, no lo vayan a estar pagando, entonces tenemos que hacer las investigaciones oportunas y garantizarle el pago a los compañeros. ¿Están insatisfechos entonces con este incremento salarial? Bueno, esto se negoció a finales del 2018, esto ya estaba amarrado. Bueno, mi sugerencia y es mi opinión personal particular de Mario Rojas es que no se negocie por un espacio de dos años, porque en Honduras todo sube día a día, ya el día primero de enero ya nos metieron el paquetazo de la energía eléctrica y lo poco que pudieron recibir los compañeros lo van a trasladar al pago de la energía o lo otro. Ya COVID amenaza con subir los peajes y cuando suben los peajes el aumento al transporte interurbano se lo trasladan al usuario, entonces creemos que tiene que haber un nivel y que salgan satisfechos ambas partes, pero para mí en este momento no están satisfechos los trabajadores. Muchas gracias Mario Rojas. Quienes están solicitando al gobierno poder hacerse un nudo para poder garantizar que a partir de este 15 y para los que se les cancele una vez al mes puedan tener el aumento a su salario mínimo. Junto a Cristian Herrera, regresamos con ustedes a los estudios.